Suena, 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 eso, suena, suena, suena Su, 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 su Llega el poche caliente A bailar Y ahora con más sabor, con más sabor Andando por terrar le ganas, ahora chica yo conocí Andando por terrar le ganas, ahora chica yo conocí Ella me preguntó que lo que pasa, yo le contesté así Ella me preguntó que lo que pasa, yo le contesté así Oye, copita, ¿qué es lo que tú crees? Lo que ella me contestó Y que amanezco bien crudo, como a muchos sabrán Y que ella, y no sabía si era ella o era él Pero me ofrece esta bebida Se llama el ponche caliente mi amor Tómatela bien calientita Y me dice, ponche caliente Chupale que chupale que chupale el pon Me con ajo le metes en el carretón Chupale que chupale que chupale el pon Leco 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 le meten en el garrotón Chupa le que chupa le que chupa le el pan Leco 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 le meten en el garrotón Chupa le que chupa le que chupa le el pan Leco leco le meten en el garrotón Garrotón, garrotón, garrotón ¡Eso son! ¡Seguimos bailando! Los otros con el ponche ¡Aliento! ¡Aliento! ¡Aliento que se viva de Tabasco! ¡Aliento de Tabasco! Anda no va a cerrar lejanas, a una chica yo conocí Anda no va a cerrar lejanas, a una chica yo conocí Ella me lo antoja lo que pasa, y yo le contesté así Ella me lo antoja lo que pasa, y yo le contesté así Y la neta que lo que me contestó dice Oye mi amorcito, te voy a dar esta bebida Que se toma bien calentita Se llama el ponche caliente, dice Un, dos, tres Chupan, lego 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 le meten en el garrotón Garrotón, garrotón, garrotón Y también el ponche caliente trae su sabor ¿Cómo es? Zúperes, zúperes Zá, 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 la cadera, la cadera, la cadera, la cadera El rito de abrazón Estamos completamente en vivo En vivo de todo valor Y ahora estamos en producción de Chiquito Zú, zú, zú Para la familia que todavía está presente Chupan, lego 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 le meten en el garrotón Garrotón, garrotón, garrotón Oye nena, yo te traigo pa' que bailes Este ritmo que se llama el chocolate Vine gritando siendo brava que bate Con este ritmo que se llama el chocolate Chocolate, 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 chocolate Chocolate, 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 chocolate Tú lo mueves, tú lo bate Chocolate, 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 chocolate Chocolate, 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 chocolate Tú lo mueves, tú lo bate Y aprovechamos de saludar al gran maestro Rolas Mix Básalo Oye nena, yo te traigo pa' que baile Este ritmo que se llama el chocolate Mi nena, tu cintura pa' que bate Con este ritmo que se llama el chocolate Chocolate, 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 chocolate Chocolate, 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 chocolate Tu lo mueves, tu lo bate Chocolate, 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 chocolate Chocolate, 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 chocolate Tu lo mueves, tu lo bate Muevete neca, bate chocolate Muevete neca, bate chocolate Muevete neca, bate chocolate Muevete neca, bate chocolate ¡No hay maravilla! ¡Vamos bailando! Eja, el palazo si se baila Seguimos bailando, seguimos gozando, seguimos bailando, seguimos gozando, gente de Villaflores, Sabanillas, todavía que están gozando y bailando, recuerden que estamos en la última intervención para ti, con esta semilla de Dice. Claro si, aprovechamos a saludar también a la familia, al gran amigazo, el señor Alfredo Gómez y la festejada, claro si, con mucho cariño, saluditos, esperemos que se hayan divertido, ya casi estamos, culminando con nuestro compromiso con ustedes, y seguimos dice, que tenemos gozando, dice. Vamos dos a bailar, vamos dos a juzgar, lo que se ha puesto de moda, en el bazón del hogar, vamos dos a bailar, vamos dos a juzgar, lo que se ha puesto de moda, en el bazón del hogar, vamos dos a bailar, vamos dos a gozar, y bailar en la cacerola, porque no baila Bartola. Cacerola por aquí, cacerola por allá, en la cacerola, vamos dos a bailar, cacerola por aquí, cacerola por allá, siguen todos los brijoles y les voy a decir a gozar. Cacerola, 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 y cacerola. Cacerola, 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 c Ven en el cacerola, porque lo bailaba con la Hace bala por aquí, cacerola por allá Calienta la cacerola, vamos todos a bailar Cacerola por aquí, cacerola por allá Si calienta los brijoles, podrás ir a gozar eso Cacerola, 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 cacerola Cacerola, cacerola, cacerola Y cacerola Se viene el sabor, se viene el sabor Ay, 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 ay Súmule, súmule Y a bailar con el cacerolazo Jeje, jeje, jeje Chale, chale, chale Los aplausos ahí para todos ustedes igual Los que estamos divirtiéndoles para todos ustedes